Hola amigos de Youtube Hoy os voy a traer un vídeo sobre el coronavirus Medidas de prevención Vamos a ver, primero No acudir a las aglomeraciones, conciertos, partidos, etc. Sitios muy concurridos Avenidas de comerciales, centros comerciales Por lo menos hasta que esto pase un poco Segundo Bueno, sería lo primero Lavarse frecuentemente bien las manos Pero bien quiere decirse Que bien, que bien, que bien Todas las manos, las muñecas Entre los dedos Así, así O sea, varias veces al día Sobre todo antes de comer, antes de cenar Antes de desayunar Lo menos, lo más que podáis Bueno, eso es lo primero Lo segundo, las aglomeraciones Tercero, pasamanos Botones Pues hay que llevar un guante Yo es la única solución que se me ocurre Porque siempre Porque siempre estamos pulsando Ascensores Pasamanos Hombre, lo ideal es no utilizar los pasamanos Ni los botones Pero los botones los tienes que usar Bueno He dicho esto Voy a mostraros Este producto Que hay que llevar ahora Siempre encima Que es gel de alcohol Y es pues un preventivo Porque limpia las manos Segunda cosa No os llevéis las manos A los ojos A las narices A la boca No chupéis los dedos Cortaros bien las uñas Eso por un lado Luego Tenemos Distintos tipos de máscaras Por si estamos infectados O no queremos ser infectados Si estamos en algún sitio concurrido Una vez que avance la enfermedad Porque parece que crece De forma exponencial Pues podéis usar este filtro Que es más grueso Hay otro que es el 3M Que es muy aconsejable Es muy bueno Pero yo Lo que siempre tuve Fueron estas De hospital No, cayó Fueron estas de hospital Que os voy a enseñar ahora Vamos a ver ¿Dónde está? Aquí Aquí están Bueno La OMS Dice Que estas mascarillas Tienen el poro demasiado abierto Aquí llevan un nervio Para poner la nariz Solución Poner una Dos Tres Cuatro Las que tengáis Cinco Que os permita respirar De esta forma Ya no pasa El virus Por los estornudos De la gente Etcétera Ya no pasa Bueno Hablando de estornudos Hablando de estornudos Quiero decir Que lo del codo Hombre Está bien Pero yo Diría que estornudaseis Hacia el suelo Hacia el suelo Es sencillo Bueno Es una opinión Es mi opinión Yo no soy ningún doctor Ni médico Ni Vamos Tengo un curso De primeros auxilios Nada más Y luego el alcohol Las uñas bien cortadas Alcohol Y tira para delante Y si podéis estar en casa Al mayor tiempo posible En vez de estar en la calle Mejor Bueno Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nada más Un abrazo a todos Y hasta pronto